Bien, jóvenes, buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar un nuevo tema, el cual es el autor Javier Erau. Para ello, quiero que prestes mucha atención, tome los apuntes requeridos para aprender el tema seleccionado y no te olvides que ante cualquier duda estamos aquí para apoyarte y sobre todo mi persona, el profesor Eduardo Quispe, quien te habla. Entonces, sin nada más, ya de una vez empecemos con la vida de este nuevo autor, Javier Erau. Bien, en la infancia de Javier Erau, vamos a dividirlo en ciertas partes ya. Javier Erau nace en Miraflores, Lima, el 19 de enero de 1942. Entonces, este escritor peruano, vamos a ver que es muy intelectual, ¿ya? Y activamente participa en los Juegos Florales del Colegio. Desde muy temprana edad vemos que ya está interesado en la poesía y es así que gana diversos premios, ¿ya? También vamos a ver que, como te mencioné, es considerado el profesor más joven del Perú y es de explicar en unos momentos el por qué. Entonces, vamos a ver que en su infancia tiene una relevancia muy importante porque desde la infancia, desde muy pequeño, vemos que este señor, Javier Erau, ya participa ya en poesía entre los Juegos Florales que vemos aquí y también gana diversos premios escolares de literatura. Perfecto. Luego vamos a ver una comparación también de este autor. A ver, jóvenes. Vamos a ver. Javier Erau, vamos a ver que hace una comparación siempre entre la vida y la muerte. Y vamos a ver también esto reflejado en uno de sus escritos, que es El Río, que es uno de los poemarios más importantes, por lo menos sí es el más importante de este poemario, El Río. ¿Por qué es importante? Porque aquí pronostica su muerte. Y también vamos a conocer más adelante cómo así lo hace. Vamos a ver qué es guerrillero revolucionario. ¿Por qué? ¿Cómo qué quiere decir que es guerrillero revolucionario? Quiere decir que él hace respetar sus ideales, que está en contra de la sociedad, del gobierno sobre todo, que es ese pensamiento que el gobierno siempre se aprovecha del estado peruano. Y por eso vamos a ver que en sus escritos también va a tener un estilo vanguardista. No sé si al hablar de vanguardismo te acordarás de un autor que ya avanzamos anteriormente. A ver, muy bien. El tema que el autor que avanzamos anteriormente fue César Vallejo. Y recordemos que él también era un estilo vanguardista. Entonces, vamos a ver que acá también este señor Javier Aura Harao tiene un influencio también de otro autor y sobre todo de este, junto a César Vallejo. Y ahora vamos a ver de Pablo Neruda. Entonces, vemos que Pablo Neruda también tiene ese estilo vanguardista. Y Javier Harao tiene esa influencia. Luego vamos a ver que este señor, Javier Harao, también sabía hablar varios idiomas. Y como sabía hablar varios idiomas en una etapa de su vida, ese señor decide viajar a diversas partes del Perú. Y es así que se le conoce a este señor como el poeta Mitimae. Hay que hablar un poco de historia. ¿Quiénes son los Mitimaes? Eran esas personas que estaban allí y que se encargaban de culturizar a los pueblos en la historia, ¿verdad? En el Imperio Incaico. Entonces, vamos a ver que como Javier Harao tenía esa ideología también de tratar de culturalizar a todos los pueblos, a todas las personas que no tenían buena educación, él es el que decide viajar a diferentes partes del Perú y encargarse él como educador. Es decir, allí empieza ya como su vida de profesor ya. Ya tratando de culturalizar y darle buena educación a esa gente o a estos pueblos que no tenían acceso a la educación tan fácilmente. Bien, vamos a ver que Javier Harao, vamos a ver cómo inicia su fama como escritor. A ver, en 1960 vamos a ver que su primer poemario es El Río, El Río, y es el más importante, este poemario. Vamos a ver de qué trata este poemario, de qué trata este poemario. Vamos a ver que está influenciado en un río en particular de la selva. En este caso, el río de Madre de Dios. Y en ese río va a ser una comparación de cómo nace este río, cómo es este río cuando está en su estado feliz, con su estado triste, molesto. Entonces, creo que es una comparación. Y también va a ser una comparación en el momento de la muerte, ¿no? Cómo muere este río. Ah, profe, entonces vamos a ver que este en el río, el polio más importante y el primer poemario de Javier Harao, hace una comparación con este río de Madre de Dios. Y es identificado con este río. Entonces, estoy de acuerdo a esto ya, porque más adelante voy a preguntar en tu práctica. En 1961, vamos a ver que él lanza otro poemario, y es el segundo, el cual es conocido como El viaje. A ver, profe, vamos a ver justo esto, que él, Javier Harao, es el primer ganador del premio El poeta joven del Perú. Y qué casualidad, ¿con qué poema gana? Justo con El viaje. Pero justo con este poemario, Javier Harao no lo gana solo, ¿ya? Sino que comparte el premio, el primer premio, el primer puesto, lo comparte con el otro, con otro poeta, quien es César Calvo. Pero muchos dirán que César Calvo y Javier Harao eran enemigos porque están compitiendo, ¿verdad? Pero no, al contrario. Javier Harao y César Calvo resultaron ser muy buenos amigos. Cada uno admiraba al otro, ya sea por sus escritos, por sus pensamientos, ideales, etcétera. Y es entonces que logran los dos compartir el premio El poeta joven del Perú. Y justo este nombre, El poeta joven del Perú, es como lo reconocen a Javier Harao, que será su seudónimo. Y así lo van a conocer también a Javier Harao. Entonces, ¿con qué poema gana? Con él. Con el poemario El viaje, que es el segundo. Bien. Pero vamos a ver justo que César Calvo y Javier Harao, estos dos sujetos, al ver, para reflejar esa amistad que tiene, los dos crean un poema, el cual se llama El poema a dos voces. Entonces, ya vemos ya, ya estamos viendo ya dos poemas importantes de Javier Harao. El río, que es el poema principal, el primer poema también que escribe, el cual hace un, hace un, hace una comparación con el río Madre de Dios, cómo nace, cómo es en sus estados y cómo muere. Y el segundo poema, que es el también, otro importante, con el cual gana, gana el, gana el, el, el premio El poeta joven del Perú. Y así también lo conocen a él después. Ya, ¿con qué poema? Con el viaje. Y junto con César Calvo y Javier Harao. ¿Qué poema escriben los dos juntos? Los dos juntos escriben el poema a dos voces. ¿Para qué? Para reflejar esa amistad que tienen los dos. Perfecto. Ahora vamos a ver su mundo en la política. Javier Harao es un pensamiento revolucionista, socialista, por no decir que es comunista, ya es un pensamiento comunista. Por eso se dice que forma parte de las filas del movimiento social progresista. Y este movimiento es el manifiesto en contra de la visión del presidente Nixon del Perú en ese entonces. Entonces, este movimiento hace lucha en contra de este, de sus ideales del presidente Nixon, del vicepresidente, ya. Pero Javier Harao se da cuenta que este movimiento no es tanto así como por respetar, por hacer respetar los ideales, por ir en contra de él. No, no, no. Más, sobre todo, este movimiento está en contra de este, pero en fines de lucro, porque quiere tener dinero, este movimiento quiere tener el poder que tiene este vicepresidente y ¿para qué? Para obtener mayor dinero. Entonces, es por ello que a Javier Harao lo tilden así como revolucionario, comunista, que siempre estaba en contra del Estado, del poder del gobierno, ¿ya? Y es por eso que también al enterarse, al darse cuenta que este movimiento es más con fines de lucro y no con respetar con esos de los ideales, renuncia a este movimiento porque ya se sentía un revolucionario sin necesidad de estar en este grupo, ¿ya? Luego vamos a ver que después de esto, Javier Harao hace viajes fuera del Perú, ¿ya? Hace viajes fuera del Perú. ¿Ya qué países viaja, profesor? Vamos a ver que Javier Harao viaja, viaja primero a Rusia y como sabemos, o tal vez van a aprender después, Rusia es donde, por más decir, el primer país donde nace este el socialismo y justo Javier Harao tiene ese ideal también. Entonces, a su llegada a Rusia, yendo así a conferencias, viajando, explorando este mundo, este país de Rusia, ¿cómo son sus pensamientos? Se da cuenta que tiene una mayor influencia del socialismo ruso, ya que en Rusia tiene esa gran influencia. Luego vamos a ver que viaja a Francia, y en Francia visita la tumba de César Vallejo, ¿ya? Hace conversaciones con su esposa de César Vallejo, con Giorgit, con Giorgit, y vamos a ver también que como hace visita la tumba de César Vallejo, se da cuenta que este señor tiene una cierta admiración a su poemario, a su poema póstumo, ¿ya? Que es piedra negra sobre piedras blancas. Entonces, ¿por qué tiene, Javier Harao, tiene cierta admiración a César Vallejo y sobre todo a esta obra? ¿Por qué? Tiene cierta admiración porque admira cómo César Vallejo pronostica su muerte. Recordemos, ¿no? Cómo pronostica en una noche de otoño, lluviendo, muere César Vallejo. Bueno, es lo que dice en su obra, y casualmente casi lo mismo pasa en la vida real. César Vallejo también muere en otoño. Entonces, tío, por eso es que Javier Harao tiene cierta admiración, cómo pronostica también, y cómo recordarán César Vallejo es vanguardista, también este señor Javier Harao tiene ese estilo vanguardista también, ¿ya? Luego vamos a ver que después de que viaja a Rusia, o sea, a Francia, viaja a Cuba, y casualmente otro país también socialista, que, y casualmente aquí en Cuba, se hace amigo de ¿quién cree? De Fidel Castro. Se hace amigo de Fidel Castro. Y como vemos, este señor Fidel Castro es gran revolucionario de, en la ideología socialista, comunista también. Y se da cuenta aquí, Javier Harao, que al hacerse amigo de Fidel Castro, pues se da cuenta que, si quiere cambiar el pensamiento, quiere cambiar el estado peruano, quiere hacer una gran revolución, no sirve solamente hacer críticas, publicar ensayos, no sirve nada de eso. Simplemente, que si quiere hacer un cambio, quiere lograr un cambio, tiene que tomar armas, ser revolucionario, y es aquí donde empieza su etapa de guerrillero. Y justo eso, en su etapa de guerrillero, crea, hace un escrito que le titula, Palabras de un guerrillero, tras ese viaje. Perfecto, ya vemos desde acá como ya va cambiando ese estilo, ¿de quién? De Javier Harao. Entonces, sigamos adelante. Vamos a ver ahora las acciones revolucionales de este señor Javier Harao. Como vemos aquí, este se une al grupo revolucionario Ejército de Liberación Nacional. Tras su viaje a Cuba, regresa al Perú, y se une a este grupo revolucionario, que se llama Ejército de Liberación Nacional. Y, pero casualmente, este señor Javier Harao, tiene cierta admiración a un español, que se llama Antonio Machado. Te vuelvo a repetir, Antonio Machado es un escritor español, ¿ya? Y Javier Harao tiene mucha admiración a este señor también, con el cual utiliza su apellido y cambia de seudónimo, de Rodrigo Machado. Entonces, vemos que Javier Harao se hace conocer con el seudónimo de Rodrigo Machado por la admiración, ¿no? Solo cambia el nombre nomás. Pero ese seudónimo es como se hace conocer en su momento de revolución, no como poeta. Rodrigo Machado es un momento de revolución, no confundamos, ¿ya? Pero como tenía ese señor, tenía esa revolución, pues vamos a ver que en uno de sus viajes, en Puerto Maldonado, específicamente allí, está con sus amigos y está pensando cómo hacer, cómo acabar esto de las revoluciones, cómo hacer una rebelión grande. Y es ahí que los policías, los policías desde entonces van a esa reunión de donde se encuentra Javier Harao con sus amigos y los tratan de llevar a la policía, porque ya conocían ya a Javier Harao, que era siempre revolucionario y traía problemas. Entonces, en ese entonces de que están llevándolo, traslándolos a la comisaría, uno de sus amigos, bueno, es lo que dicen, no específicamente, no se sabe tampoco. Ya no se sabe, es lo que cuentan algunos de los policías y también versiones de los amigos de Javier Harao. Vemos que uno de sus amigos dispara, hace disparos y justo esas balas, ¿a quién creen que caen? ¿A Javier Harao? No. Esos disparos primero caen, ¿a quién? Al policía, a uno de los policías. Y es ahí que uno de ellos muere minutos después. Entonces, entre la desesperación de Javier Harao y los amigos, los dos, todos ellos se escapan. Y se escapan al río de Madre de Dios. Entonces, vemos que los policías, tras esto, van detrás de ellos y dan la orden de traer a Javier Harao. Traer su cabeza, ya sea vivo o muerto. Tras esto, dicen que Javier Harao va a un... se dirige al río de Madre de Dios con sus amigos en una balsa. Y detrás de ellos también va la policía. Entonces, los policías con su medalleta disparando... Dispareando... Bueno, cuentan allá. Cuentan que Javier Harao, al ver que sus amigos están muriendo, se quita la camisa, su camisa blanca, y empieza a alzar como bandera. Significando su etapa de rendición. Porque ella temía ya por la vida, por su vida y por la vida de sus amigos. Y le quería que pare esto. Pero, también dicen que la versión de los policías, que el policía que usó el disparo, no escuchó, no se dio cuenta de esto. Y con su medalleta dio 19 disparos, de los cuales le dieron, partes de ellos, de esos disparos, le cayó a Javier Harao. Y muere, ¿no? Con la... muere a la jovenidad de 21 años. Vemos que también muere con esa ideología de revolucionario, siempre respetando sus ideales. Entonces, casualmente, muere... Y acá viene, si algún día vamos a postular a la unza... Vemos que es una etapa importante de esta parte, ¿no? Que muere a los 21 años de edad, fallece en el río Madre de Dios. Y es aquí donde muchos ven que predice su muerte en el poema, ¿no? En el río. ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo se acuerda, verdad? Cuando les hablé del poema en el río, donde predice su muerte. Y casualmente... Perdón, perdón, perdón. Me equivoqué. Perdón, perdón. Produce su muerte en el poema, Yo no me río de la muerte. ¿Ya? Y casualmente, en uno de los versos de este poema, Yo no me río de la muerte, dice, Entre pájaros y árboles. Quiere decir que, en verdad, Javier Heráut muere entre el sonido y entre el canto de los árboles y el canto de los pájaros. Entonces, vemos acá como siempre no hay esa tendencia de cada autor trata de predecir o pronosticar su muerte. Y Javier Heráut no es la excepción. ¿Ya? Entonces, vemos, si te preguntan, yo te pregunto yo, ¿en cuál es el poema donde predice su muerte? Yo no me río de la muerte. ¿Cómo se llama el poema? ¿Qué hace comparación? Donde él se identifica el poema, el río. ¿A qué río es homenaje o hace comparación al río Madre de Dios? Ya vamos recordando, ¿ya? Muy bien. ¿A qué edad muere? A los 21 años. ¿Por qué? Por revolucionario. Muy bien. Ahora vamos a ver características importantes de su obra. Vamos a ver que tiene género. Normalmente, este señor de Javier Heráut es de género lírico. Porque no escribe tantos, no escribe, por no decir, no escribe ningún cuento. O no escribe tantos, ¿no? Porque es más poesías. Vamos a ver que en la generación es el máximo representante de su generación, la generación del 60. Y tiene un movimiento literario contemporáneo y vanguardista. Vanguardista por la influencia de Pablo Neruda y César Vallejo. Vamos a ver que en sus... Tuve influencias también del músico Mozart. Dicen que por ahí, cuando era niño, escuchando estas músicas, canciones, creaciones de Mozart, escribe el poema El río. También tiene influencias del político Fidel Castro y Che Guevara, que son socialistas. Y también del famoso poeta español Antonio Machado. ¿Verdad? Que te acuerdas que cambió el nombre y a Rodrigo Machado, como se hace conocer, Javier Heráut. Ya está. Vamos a ver que tiene premios y distinciones. A ver, ¿cuáles son sus premios y distinciones? Primer premio en el concurso del poeta joven del Perú, compartido con César Calvo. Vemos acá. Allá. César Calvo concursa con el poema Bajo Tierra. Y Javier Heráut con el poema El viaje. Y ambos ganan el primer premio del poeta joven de Perú. Muy bien. Ambos son amigos, sabemos también. Y también, él tiene el primer premio de poesía en los Juegos Florales, convocado por la Federación Universitaria de San Marcos. Y con el poemario Estación Reunida. No es tan importante, pero te lo hago saber acá también. Con este poema, gana los Juegos Florales de la Universidad de San Marcos. El autor y sus obras. Es un personaje valiente, refleja la justicia en sus obras. Vemos que es un personaje tan insensible, porque tiene la inquietud de siempre respetar sus ideales. Y guerrillero, porque lucha por esos ideales que tiene. Los temas principales que lanza en sus obras, en sus escritos de lírica, son autobiográficos. Habla siempre de la vida y la muerte, la rebelión y las poesías, ¿no? Hace poesía a la poesía. También vemos las características que justifica su agitado tránsito por la vida, denunciado a su exaltada rebeldía. Este señor no usa figuras literarias, no hace metáforas. Es directo, va al grano. Por eso se entiende y se caracteriza por su simplicidad verbal, porque es muy directo en sus poemas. Y como es muy simple y va directo, lleva un lenguaje muy sencillo. Directo y coloquial con palabras muy bellas. Es un verso libre y fuerte. Utiliza el yo poético, porque él se identifica. Es sincopada, es decir, que son poemas cortos. Él usa las conjunciones, es decir, la figura polisintentón, que usa el I, la conjunción I y la O. Turner reivindicó las poesías, ¿verdad? Y donde este señor hace poesía con el tema de poesía. Hace poesía de la poesía. Y se aleja de la métrica española. Perfecto, vemos que tiene un estilo más vanguardista este señor. Perfecto, vamos a ver publicaciones en su vida, que cuando te mencioné. El río, el río, este es más importante. El río y también el viaje, perdón, acá. Y también el viaje, ¿verdad? El río y el viaje son son importantes. Su obra póstuma, ¿cuál es? Obra póstuma. Sus publicaciones póstumas que le dieron tras su muerte subieron poemas dos voces. Y poesías complejas y homenaje, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver también acá. Acá te puse acá, elegí el poemel del río para que puedas ver. Y acá te pongo, ¿qué dice acá? Yo soy un río, voy bajando por las piedras anchas. Simplemente al decir esto, ya vemos que es una comparación. Él dice, yo soy un río. Entonces, al decir yo soy un río, está naciendo este río. Y voy bajando por las piedras anchas. Le vamos a ver acá que a veces soy tierno y volandoso. Esa comparación entre el río y al final la muerte. Llegará la hora en que tendré que desembocar. Entonces, vemos cómo en ese río hace mención importante. Y te pregunto, ¿cuál es el tema principal? La vida y la muerte. Bueno, chicos, esto era todo por el día de hoy. Lo hice un poco rápido porque hay problemas técnicos. Y tengo miedo que se corte, ¿ya? Igualmente, cualquier duda me lo hacen saber. Y yo te lo trato de resolver inmediatamente. Quisiera saber también si tienen, pueden entrar a Google Meet. Para hacer clases en vivo. Y explicarlo detalladamente mejor el tema. Y tratar de evitar así videos grabados, ¿ya? Pero evitar también inconvenientes. Cualquier duda igual me lo comunicas. Eso sería todo. Gracias por todo. Chau.